Juan, gracias Luchito y pasamos de esa torre espectacular a un abadejo impresionante que va a cocinar Ezequiel Gallardo, fuerte aplauso para el hombre, gran chef cocinero argentino, la primera vez en el programa. La segunda. ¿La segunda? Sí, tuve hace... ¿Hace mucho tiempo? Hace dos o tres años, tres o cuatro años. Ah, mira vos, yo ya pierdo la noción... Y eso pasa mucho por ahí. ...de los muchos y buenos, talentosos chefs cocineros que pasan por el programa. Claro que sí. Vamos a presentar esta sección como corresponde, estamos escuchando la música de este gran grupo llamado Yuchu y tiene que ver porque esta sección se llama Yo le cociné a... Exactamente. A Yuchu le cocinó el hombre, este abadejo. Describíme un poquito el plato. Este era el plato del día que teníamos en el restaurante, el día que cayeron. Hacenos una introducción porque fue espectacular la anécdota. Yo estaba, yo era chef ejecutivo de un restaurante ahí en Puerto Madero, muy conocido. Ahí estamos viendo fotos, mirá. Exactamente. Con un guitarrista que está recién empezando. Un pibe, un pibe de... Y resulta que yo estaba en la oficina, porque en ese momento hacía laburo oficina ejecutivo. Ejecutivo, sí, sí, sí. Me llaman de la cocina y me dicen, che, perdón, tenés que ir al salón porque están estos chicos que quieren la recomendación del chef. ¿Te dijeron el nombre ahí? No, sí, me dijeron, che, está Daddy Edge, anda. Yo no lo creía y seguí en la mía. ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió en ese momento? No, dije... Había dos de los cuatro y había dos personas más en la mesa. Sí, invitados. Invitados, que no sabía quién era. Bueno, cuando me acerqué, las recomendamos. Hacíamos mucho pescado en esa época en el restaurante. Y este era el plato, como el plato del día. Que es el tabadejo, con un salteado de espinacas, repollo, hongos. Y tiene una reducción de torrontés con tomillo. Claro, y cayeron así de... De sopetón. De sopetón, de paracaídas. Había una reserva... Aparte, el restaurante vacío era tarde, era como las 3 de la tarde, el mediodía ya, se acababa. Había una reserva a nombre de Juan Gómez. Sí, 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 sí. Y Juan Gómez era... Sí, y vos no estabas en ese grupo que cayó después. No, estaba Daddy Edge y otro más, creo Chris Muelling, algo así. Y había dos más que estaban ahí, que estaban como viendo planos del escenario. Estaban ahí muy tranquilos. Así que bueno, recomendamos esto, les gustó. Después hicimos una foto, como siempre. Pero pará, hablando de la foto. Claro. Pará, pará, porque acá hay otro, hay un bonus track. Eso es lo gracioso. Entre... Terminaron de comer, dijeron muy buena onda. Bueno, 5 minutos, hacemos fotos, todos contentos. Relajados, todos. Y nos vamos. Perfecto. Hacen eso, vienen, terminan de comer. Bueno, sacamos una foto de un camarero, de un cocinero, de un grupo, ¿eh? Le dan la... Había una cámara, dicen a uno de los invitados de la mesa, por favor, porque saca una foto. Es típico, sacás una foto a un asistente. Dale, por favor, che, bueno, enfoca bien, que esto no se repite. Enfoca bien, ¿eh? Enfoca bien, que esto no se repite. Bueno, dale, listo. Saca la foto, pasa, se va, muchas gracias, chau, se fueron. A la noche, me llama la persona que los había mandado al restaurante, que era otro cliente del restaurante, amigo mío. Sí, sí, sí. Y me dice, che, fueron ahí, sí, muy macaludos, qué buena onda. Y me dice, y contame qué onda James Cameron. Escuchen... ¿Qué James Cameron, le digo? Sí, estaban los chicos y fueron con James Cameron, que estaban armando el tema del DVD que van a grabar en River. El tipo que nos sacó la foto a todos era James Cameron. Ahí estamos viendo a James Cameron, bueno, director de Titanic, entre otras grandes películas. Nadie lo registraba. Le sacó la foto James Cameron, ¿me entendés? Nadie. Éramos 20 tipos, nadie se dio cuenta que era él. Y bueno, ahí está, y la foto. Sí, cuando los viste a los tipos, medio que temblaron un poco las piernas, ¿no? No, no, no. La verdad, muy buena onda, muy macanudo. Todo muy buena onda. Muy macanudo. Muy macanudo. 10 millones de personas, se metieron de vuelta adentro. Bueno, así fue la... Sí, y alguna particularidad con el tema de la comida? ¿Te pidieron algo específico? ¿Te acordás de algo? No, cero. Cero, muy tranqui. Dijeron, che, a ver, ¿qué tenés? Algo liviano, está hasta el pescado del día, que está bueno. Y después pidieron una recomendación de vino. Che, ¿con qué acompañamos? Y se tomaron una copa de vino, que estaba muy bien. Con un vino blanco. Cero estrella. Cero estrella. No, cero estrella. Qué bueno, qué buena experiencia. Muy buena onda. Aparte, ¿te gustaba? Sí, claro. Fui a la semana, fue al recital. Estaba acá en... ¿Qué presentaron? Vértigo. Vértigo, ¿no? No, en 2006 fue. En River. Fui al recital a la semana, sí, está bonito. Qué bueno. Qué buena anécdota. Es muy buena. Te quedó marcada. Es la mejor que tengo así. Escuchame. Una locura. La vara muy alta. Después de eso, no sé. Escuchame. Es así. Dale, cocinémoslo. Cocináte lo que... Bueno, es una experiencia, ya vamos a hablar del hombre. Tiene una vasta experiencia en cocinas, tiene un restaurante muy novedoso. ¿Hace cuánto lo tenés? Y 14 años. 14 para 15, vamos ya. ¿Cómo está el laburo? Por suerte, muy bien. Bueno, nos alegramos. Eso está bueno. Nos alegramos mucho. Mirá, lo primero que voy a hacer acá es la crud que va a ir arriba del pescado. Va a ser una crud. Una crud. Es básicamente pan, miga de pan, con los tacos y los hongos para usar todo. Bien. Y puerro. Perfecto. ¿Ok? Como si fuera un crocante. Claro, para que después en el horno eso se queme un poquito y le dé un crocante a la receta. Puerro, hongos, los tallos de los hongos. Exactamente. ¿Y un poco de pan viejo? Sí, lo ideal es eso. Si tenés miga de pan, miga de pan, panko, si no, podés comprar panko que ya viene y está bueno. Sí, ya se encuentra en los supermercados. Acá en la sartén, lo hacemos acá un poquito, está prendida esta. Esta, no, te prendo la más grande. Vamos, vamos a darle ahí volumen al taco, perfecto. Eso lo calentamos un cachito. Che, pescado y cómo lo mandás al horno. El abadejo lo vamos a hacer vuelta y vuelta. Perfecto. Con sal y pimienta, un poquito de oliva. Mostrame, mostrame el abadejo que está, es un pescado espectacular, está bárbaro, carnoso, fresco. Si no es abadejo, está bueno que sea grueso, salmón blanco, un mero, una chernia. Bien, bien. Ahí tenés opciones. Acá tenés un poquito de oliva, ahí. Qué buena banda ahí, Uchugo, ¿eh? Claro que sí. Action Baby, me parece un disco... Tienen algunos temas conocidos. Tienen algunos hits los muchachos. Claro, algún hit tienen. No, todos, todos la rompen y la voz de Bono es... Es un crack. Impresionante, ahí lo estamos escuchando. Ahí. Salgas un poquito el puerro. El puerro con los tacos ya picados de los champi. Perfecto. Acá ahí tenemos champi, portobelo, está bueno. Mira qué lindos hongos. Estamos también en temporada de hongos. Arranca, ¿eh? Arranca la temporada de hongos. Sí, 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 sí. Che, a los hongos cuando los compras, le haces algún... ¿Cómo lo...? Los pego unas, viste, un trapo húmedo. Sí. Ahí los limpiás un poquito. No lo lavas mucho porque no absorba agua, viste, porque después te la alarga ahí en la receta. Un trapito húmedo. Y ya. Bien, bien. También portobelos y champiñones tenemos ahí. Exacto. Y aprovecha todo. Porque uno dice a veces que desecha, hoy hablábamos justamente de desecho. Claro. Que a los hongos no usás el tronco. Todo se utiliza el hongo. Exactamente. Y lo está utilizando acá el hongo. Y podés usar, en vez de esta, espinaca, la hoja remolacha que veía antes que usaban. Lo tuviste viendo el servicio. Mirá, ahí estuvo... La hoja remolacha va muy bien. Ahí estamos de sal. Un poquito de sal. Hay tres sal. Aquí tengo sal. ¿Cuánto arrancaste en cocina? Hace... 1999. Wow. Hace bocha. Bien. Este, acá tengo aceite de ajo. ¿Y cómo, cómo... No, no una definición, pero cómo... ¿Cómo es tu cocina? ¿Cómo que te gusta? Yo hoy lo que... Hoy cada vez cocino más simple. Me pasa eso. ¿Qué es eso? Está bueno. Y porque... Como cocina... ¿Viste? La cocina de producto... Un rico pescado, unas verduras... Ya. Listo. No hago... No hago... Ya cocina pretenciosa hice en otro momento de mi vida. Fue otra búsqueda. Claro, hice cocina palermitana también en otro momento. Viste, fui pasando como todos. Sí, sí, sí. Yo soy de la época de... Del auge también, ¿no? De la gastronomía. En el 2003, cuando trabajé en Palermo, la entraña y la rúcula eran una novedad. Es más, la entraña nos la regalaba el carnicero porque... Porque no se usaba. No usaba nadie. Venía en bolsa de entraña y nos la regalaban. Y nosotros la cobrábamos. Pero era así, la rúcula... Y después creció de una manera, el consumo creció de una manera increíble. Hoy cuesta como el lomo casi. Sí, 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 sí. Bueno, esto lo cociné un poquito. Un salteadito ahí. Lo agregás acá. Acá yo tengo miga de pan. Eso lo agregás a la miga de pan. A la miga de pan. Ahí. Está buenísimo. Le va muy bien al pescado y otras carnes también. Queda buenísimo. Sí. Ahí va. Venga. Esto lo dejá acá. Ahí hacemos el pescado. Perfecto. Ah, no, bueno. Somos en la plancha. Donde usted quiera. Ahí después obteníamos los hongos. Dejálo y si querés. Sí, dejálo. ¿Sos de ir a buscar el producto? Contanos un poquito de eso. Tengo mis buenos proveedores. La verdad que ahí tengo mi verdulero, mi carnicero. Como yo el menú lo cambio todas las semanas. ¿Todas las semanas cambiás? Todas las semanas. Es un menú de pasos. Corto. No, no, es 20 pasos. Son 6 pasos. Es corto. Pero al cambiarlo todo el tiempo, los lunes es cuando lo armo. Ahí charlo a ver qué hay, qué está bueno, qué se consigue el mercado y ahí aprovecho. Aprovecho lo que está bueno, lo que está en precio. Sí, todas esas variantes. Todas esas variantes. Todas esas variantes. Bueno. Están importantes. Estoy acá. Ahora voy a cortar un poco los hongos. Dale. Honguitos. Ahí tenés. Grandes para que, viste que, no larguen, no desaparezcan con la cocción, básicamente. Entonces estos, estos los cortamos en cuatro. Puedes usar un hueco de pino. Si no tenés fresco, de última, rehidratás uno de pino. Lo hidratás, obviamente, menos cantidad porque... Claro, es más fuerte. Tiene mucho, mucho, mucho sabor. ¿Grande el equipo de cocina? No, somos tres, contando a mí. ¿Tres personas? Sí. Contanos un poquito de... En lugares chicos. ¿Cómo se llama? Treinta sillas. Treinta sillas. Treinta sillas. Y fuiste también un poco de los pioneros en esto de cocinar a puerta cerrada. ¿Cómo es ese concepto? Contanos. Es solo en reserva. Vos ves el menú en nuestra web o en las redes sociales. Si te gusta, llamás, mandás hoy en día WhatsApp y reservás. No llego a tomar treinta reservas. Poner que sean veinte, veinticuatro por día. ¿Y eso hace quince años cómo era? ¿La gente se animaba? El primer desafío hace quince años fue hacer un menú de pasos. Que no haya carta. Que el que venga al restaurant coma lo que hay. Se sorprenda. Eso era, viste, decir, bueno, che, te parece, va a funcionar. Bueno, yo dije, debería funcionar. Con suerte me funcionó. Funcionó. No me puedo quejar, me funcionó. Tenés acá caliente ya la sartén. Perfecto. Hay un poquito de manteca para los hongos que queda bueno. Perfecto. ¿Los dorás bien a los hongos? Ahora los pongo, los dejamos ahí, que se dure un toque. Le voy a poner un poquito de aceite también. Sí, ahí tiene aceite de oliva o lo que guste. No se quema. Sí, acá tiene una... Esa es la salsa, que es una reducción de torrontés con hojas de tomillo y grano de pimienta. Ah, perdón, y azúcar. Y azúcar. Ponés partes iguales de torrontés y azúcar. Como un almíbar. Sí, sí, sí. Que va a estar bueno para terminar el plato. Bien, bien. El dulce del torrontés ahí. Claro. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿A quién le gusta Yochuva a usted? Qué banda, ¿no? Muy buena. Sé que es la única banda que no fue a ver todavía. ¿No? No. Espero que veas. La suerte de ir a River cuando vinieron, creo, por el 2007, 2008. Esa es. Esa es. Esa es. Ah, esa fue cuando la cocinaste vos. Esa fue la misma. Esa fue la misma. Esa fue la que le cocinó el hombre y le cayeron ahí. Exactamente. Te sopetó. No te dijeron nada, algún agregado, che, me gusta esto, algún expedido especial, no, nada. Cero. No, cero. Imagínate que fueron a nombre de un X y se sentaron a comer como cualquier hijo de vecino y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Súper estrellas y súper sencillo. Trae lo que tengas, que va a andar y bueno. Y funcionó. Funcionó. Y funcionó. Llegué un poquito de sal, no mucha, para que no se larguen tanta agua y se doren bien. Perfecto. Ahí, apenitas. Ajo siempre, ajo a todo. ¿Le gusta el ajo? A todo. A todo. Ajo a todo. Ajo a todo. Para mí, sí. Ahí, bueno, ahí eso está caliente ya, ¿no? ¿Esto está caliente? ¿Lo vas a hacer acá? Los pescados los son un ahí. Sí, la chapa está calentita. Dale, esto ya. ¿Querés que le ponga un poquito de aceite? Dale. ¿Qué aceite querés usar? Ah, maíz. ¿Aceite neutro? Neutro, sí. Perfecto. Cortás ahí la penca. Sí. Recuerden que es abadejo, lo que está usando el hombre. Ahí, si quieren, lo más finito se lo pueden sacar y guardarlo para otra cosa después. Perfecto. Para que no se cocine tan rápido. Ahí te distribuyo un poquito el aceite. Chapa caliente o en sartén, lo que tengan en su casa. Exacto. Pero siempre está bueno comer, siempre decimos en el programa apoyar el consumo de pescado, ¿no? Sal, pimienta. Sal, pimienta. Ponemos. Ahí tenés la, te canso la pimienta negra. Ahí va, buenísimo. ¿Te pongo? ¿Te ayudo? Dale, sí, mandame. Dale. Ahí, sal, pimienta. Acá siempre le damos mucha importancia al consumo de pescado. Claro que sí. ¿Usted tiene pescado todas las semanas? Trata de tenerlo. Como una vez por mes, porque el menú va cambiando todas las semanas, una semana va un pescado seguro. Perfecto. Una carne, una pasta, un pescado, un cerdo, una carne de cordero. Va cambiando así. Vas variando. Dale. El principal va cambiando así. Che, chapa caliente, ahí está el salteadito de hongos. Que lo movamos un poquito ahí. Con un poquito de manteca. Y esto voy con. Y la almiba del torrontés que está buenísimo. Voy con esto acá. Y acá va el pescadito. Ahí va. Lindo, carnoso el abadejo. Lo lindo que sea, si conseguís un filé así gruesito, es más lindo. Sí, sí, sí. Por eso te digo, a ver, lo hacés con lo que tenés, pero si conseguís algo así. ¿Soles ir a comprar o el productor viene? No, pescado compro siempre el gorro chino. Tengo ahí mi proveedor que... Bien, bien. Mi pescadero de confianza que... Te dice, che, llegó esto fresco. Llegó esto fresco, exacto. ¿Qué días entra el pescado? Y los martes voy. Martes. Yo los martes compro. Jueves y viernes también hay. Pero los martes voy, ahí miro qué hay y... El hombre va y busca su producto. Voy a poner sal de helado ahora. Sí, señor. Siempre sal, un poquito. Le puse un poquito de aceite. Perfecto. Si querés ponerle un poquito más. Muy bien. Ahí. A Badejo sale... Este plato fue aprobado por U2 en su viaje a la Argentina presentando Vértigo allá por el 2006. 2006. ¿Qué jóvenes que eran? Éramos tan jóvenes. Éramos muy jóvenes. Menos canas, seguramente. Claro que sí. Más flacos. Más flacos. Más flacos, seguro. Olvídate. Y esa poca... Esa inconsciencia, ¿no? Porque si te dicen que va... Si te dicen que vienen a cocinar los tipos... Claro. Y algo te sucede. Obvio que sí. Me parece que estuvo bueno que haya sido así también, ¿no? Sí. Así como más espontáneo... Eso. Esa cosa espontánea. Estuvo buena eso. ¿Cómo te das cuenta... ¿Cuándo está? Sí, la cocción. Mucha gente dice, che, sobre cocino el pescado, ¿cómo me doy cuenta la cocción? Yo esto es de 2 a 5 minutos. Lo voy a dar vuelta, lo voy a cocinar 2 minutos más. Lo voy a sacar porque va a tener un golpecito de horno. ¿Para qué? Para la cruz. Para la cruz. Si lo hicieras solo acá, lo dejas un poquito más. Ponele 8 minutos, del otro lado 8 y 5, ahí sí, entre 10 y 15. Lo tenés listo. Perfecto. Acá le vamos a dar tipo 8. Más el horno. Igual el horno es cortito, horno bien caliente. Prácticamente una minuta, diría nuestro mono sicero. El mono. El mono. El mono que dice, todo lo de menos de 14 minutos es considerado minuta. Estamos con ese aquí de Gallardo. Y ya su etapa final de la receta, el abadejo. Fue al horno ya. Fue al horno, ustedes no lo vieron en el corte, pero el hombre lo cocinó muy poquito, con poquita materia grasa, aceite neutro, girasol en la chapa. Le puso la crud. Le puso la crud. Y al horno. Y al horno. Perfecto. Y ahora está, me encanta esto. Esto está bueno. El repollo. Que es raro comerlo así, cocinado. Es verdad, es verdad, cocinado. Generalmente es finito de ensalada. ¿Sabés que a veces en la parrilla, cuando enciendo el fuego, lo meto? Lo meto, me gusta, me gusta, me gusta. Claro que sí. O para hacer también tipo picle. Sí, queda buenísimo. Gran producto el repollo. A mí me encanta. Le das una vueltita con un poquito de aceite. Un poquito de aceite, sal. Los hongos ya los tenés. Los hongos están listos. La espinaca la vamos a poner 30 segundos, para que no desaparezca, viste, un segundito. Un poco de sal. Si no querés poner la espinaca salteada, la ponés cruda en el plato y con el mismo calor del hongo y eso. A último momento. Vamos armando ya. Dale, dale. Ya lo vamos poniendo acá esto. Mientras armás, contanos redes sociales, repetinos el nombre de tu restaurante. Ahí estamos en 30 sillas, todo con letras. Todo con letras, ¿eh? Sí, todo con letras, sin número. Porque ahí hay unos impostores. Ahí, pero... Y arroba 30 sillas, en todas las redes sociales es arroba 30 sillas. ¿Vos tenés Instagram personal? Soy yo. 30 sillas. Vas a ver qué es decir, 30 sillas es Ezequiel Gallardo. Ezequiel Gallardo. Muy bien. Ahí tenés el día a día de lo que hago y lo que hacemos ahí en el restaurante. Tenés el menú, los menús que van cambiando. Está perfecto. Con la historia. Así que, bien. Muy bien, querido. Un gusto tenerte acá. Un placer venir. Me parece que cuando viste yo no estaba, porque si no me tenía que haber acordado. No, puede ser. Puede ser, puede ser. Estaba con Juan. Te mandamos un beso, Juan Brasel. Claro que sí. Que siempre me promete que va a venir a comer y nunca viene. Sí, es un tipo que... Somos prometedores, sí. Siempre me ponen excusa a los hijos. Me dice, no, que el chiquito, no, que el otro. Dale, sos vos. Ya fuma el chiquito, le digo. Vení, no seas malo. Listo. Bueno, vamos a saltear los hijos. Dale, dale, dale. Un toquecito ahí, un salteadito del repollo. Ahí. Y ya el pescado sale del horno. Te caliento los hongos. Esos hongos que salteaste también al comienzo. Ahí va. Todo gruesito, cortado. Textura, está bueno. Está bueno. Como reaviva el color del repollo, ¿no? Ya le ponemos esto. ¿Querés una cuchara de servicio? Ah, ¿tenés una cuchara? Sí, te traemos una cucharadita de servicio. Dale. Si no, la espátula. Dale. Sí, vamos a la espátula. Dale con esta. Dale con esta. Ahí, para el repollo acá. ¿Se puede apoyar acá? Sí, señor. Y se puede apoyar directamente también. Bueno. Son aptas para el calor. Por las dudas, ¿viste? A mí me hubiese gustado cocinarle a Pavarotti, por ejemplo. Es buena. Acá está. Es buena. Hay con Mizarajevo también. Mizarajevo. Gran tema. Gran tema. Sí. Hace poquito vi un documental de Pavarotti. Sí. Muy bueno. Alucinante. Muy bueno. Alucinante. Muy bueno. Grosso. Un crack. Crack. Sí. Se encanta este plato. Ahí va. Ponemos así. Y ahí ya están los pescaditos, me parece. Y al ritmo del gran Luciano Pavarotti, esa voz, entra el abadejo. Ya. Con esa cruz. No, por favor, querido. Eso ahí. Esa cruz espectacular. Ahí sí va. Gracias. Espátula. Espátula. Y se monta el pescado. Y sale a la mesa. En uno. Me encantó, che. Acá otro. Y ahí tengo la salsita para terminarlo. Sí, la reducción, ¿no? Le va a quedar muy bien. Tome. El dulzor este va a quedar genial. Tome, señor. Gracias. Y eso que era, torrontés. Esto es torrontés, hoja de tomillo y grano de pimienta. Y azúcar. Perfecto. Ahí va. Adentro. Ahí va. Me encanta. Ahí. Va a ser, le queda como un dulzor que la gente no sabe qué es. Y es esta maravilla. Ezequiel Gallardo le cocinó y uchú. Un gran chef cocinero argentino. Pero hizo un plato rico, sencillo, al alcance de todo el mundo. Y siempre decimos, hay que comer más pescado, que hace bien. Hace muy bien. Ezequiel, ¿habrá un saludito o algo? Nada, nada. ¿La pasó bien? Maravilloso. ¿Lo atendieron bien? Maravilloso, se pasaron. Bueno, cuando quiera puede pegar la vuelta. Igualmente. No.